Ha llegado la hora, ha llegado el momento, tranquilízate, relájate, el rectangulito perfecto se muestra ante ti, no muevas un dedo solamente para darle a me gusta porque empezamos, nos encontramos en Umami Santa Fe y ante ti la protagonista, la protagonista de este capítulo del Netflix culinario del Museo del Coleccionista de Hamburguesa, su nombre se llama Tijuana, porque ojito, nos vamos un poquito a México con la protagonista. Bueno, tiene salsita de chipotle, ahí darle el toquecito picantito que la tenemos aquí por debajito, mirad, mirad, ese colorcito rojo es la salsita de chipotle en la base, por encima la carnecita, además, bueno, le dije el punto que a ti te gusta, cheddar fundido, doble cheddar fundido, bien fundidito, que no está la loncha ahí en frío. Además, el puller post en salsa barbacoa y la cebollita morada para darle el toquecito de frescor y nada, pues, y el panecito, madre mía, el panecito está que cruje. O sea, si le dije que entra solo, 8.90 su precio, unidades limitadas, aquí en Umami Santa Fe, si vienes, pues, yo te aconsejo que las reserves porque, porque vuela, va a entrar, va a entrar sola. O sea, sin antes recordaros que empezamos el recoleccionamiento de esta tijuana con el lema, sea activo, aliméntate con cabeza, entrena con pesa y ahora sí podemos comer hamburguesa. Vamos allá, voy a ver si voy a coger un cuchillo y ahora empezamos con el corte. ¿Quieres uno más pequeñito para el tema de la imagen? Y ya sí que sí, vamos, vamos a cortarla, madre mía, para enseñar el interior de esta tijuana, para eso son los vídeos hamburguesas como nunca las antes habías visto. Aquí, bueno, las imágenes están muy bien, las fotitos están muy chulas, pero los vídeos es lo más fiel a la realidad, para que veáis cómo se comportan las hamburguesas. Madre mía, madre mía, sí, me se ha olvidado, quitarme la mascarilla oficial del museo que tú también puedes tener, pues no, no, podemos meterle los dientes. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué nos presenta aquí el señor Umami. Dios, mira, 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 qué cosita. Dios, qué bien huele. Dios, mira, huele, huele, está goliéndolo. Está, Dios, está huele. Ya, 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 ya solo con el olorcito estamos alimentados. Bueno, vamos a hacer aquí paraditas técnicas para el postureo, el vídeo y la fotito, y ahora mormemos tú, ni te vas a enterar. Y así que sí, hamburguesa en mano, madre mía, ya le he podido pegar el bocadillo, o sea, de lo que se ha derramado y todo eso. ¡Wow! En el primer bocado, la sensación ya es de, los primeros, primer característico de hamburguesa, la sensación ya es que, mmm, todo se viene en el bocado, ¿no? No hay nada raro, muerde, y no hay cositas que digas tú, Dios, ¿esto qué es? Y ahora vamos, ya, a lo que en sí es característica de esta tijuana, ¿no? Es, el toquecito picante, de los chipop, ya, que esa es la característica también que tiene, mmm, al principio parece que no, pero se te cae el regustillo ese, mmm, picante. Vamos a ver, yo ya, por así decirlo, antes era una persona que no toleraba el picante, pero, la verdad que, está, para mi gusto, está en el toquecillo guay, o sea, de ese que te da vivilla, y se tequea, ¿no? Buah, después, este, para decirte que la carne, está en la textura, eh, irónica, porque como hay dos diferentes texturas, está el pull-up pot y la carne, y las dos, están en la misma conjunción, ¿no? Buah, no, no. Y del pan, se ve, no es tan bollo, pero, mmm, pero mantiene esa textura que es diferente, o sea, de, no es pollo un poquillo, pero, hay migas que se, que está blandita, izquierda, ¿sí, señor? Bueno, el toquecillo tiene un toquecillo también así en plan de haberlo puesto en la plancha así crujientito, eh, me mola. ¡Wow! ¡Han un chasón! Este pueblo, o sea, cuando vengáis yo vengo, claro, yo vengo de Córdoba y os pilla de paso prácticamente de Granada, que es un desvío y en verdad tiene hasta muy buen aparcamiento, fácil de aparcamiento, fácil de acceso y después el repito de hamburguesas que se tiene es amplio, eh, y encima con precio 7.90, son los precios de la hamburguesa, estas son 8.90, especiales del mes, claro, tiene un toquecito más más guay, más diferente, ¿no?, pero si toca, pues ahí tenemos la Plus Ultra, la, ¿cuál es la otra que yo, que, mmm, la Umami, la Umami, y la Plus Ultra, son las otras dos que tengo en el museo, mmm, de que me salen, mmm, y estas también son hamburguesas, está completo, pero, eh, no es de las que te manchan los dedos, cosa que también se agradece, ¿no?, se agradece, o sea, a mí me molan a todo, las que, ya que te sorrían por todos lados y te se cubre la barba, pero, esto, para que veáis, para eso son los vídeos, como son las hamburguesas, son de hamburguesa, principio a fin, se mantiene toda la estructura, todos los componentes, si señor, el quesito perfectamente fundido, mmm, como, como disfruta uno de un hamburguesas, eh, mmm, mira, 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 ahí se ve el jugosillo, mira el jugosillo, muy bien, muy bien, mmm, si señor, si señor, si señor, es que ya, ya a esta hora, a esta finalización de, ya con el último bocado, el Tinder el mundo, ¿Cómo te digo yo? La boca es la sensación de activación, ¿sabes? La activación del toquecillo, ese picante. Sí, señor. Esta es la de matrícula, yo no, en la Universidad del Plaza de Hamburguer, sí, textura guay. Los toquecitos, están muy, o sea, todo tiene un porqué, o sea, un protagonismo, ¿no? Tiene todos los ingredientes, no hay exceso ni, o sea, que se detectan, ¿no? Voy a pegar el bocado y encuentras la textura del pullet pot, la carne, la salsita. El toquecito este crujiente, además de fresco de la cebollita. Y el queso perfectamente fundido. El pan guay, pues nada, no hay nada que decir. Esta es que venía aquí a probar, la tenéis especial, así que cuando vengáis a reservar, para que no se te acabe. Y nada, que el rectangulito perfecto, lamentablemente, todo lo bueno se acaba hoy. Desde Umami, Umami Santa Fe, esta Tijuana, que ya ha sido coleccionada, ha sido la protagonista de este nuevo capítulo. Yo, sí, si has llegado hasta aquí, eres único, eres única, en serio. El karma lo tendrá en cuenta y en un futuro serás recompensado. Mientras tanto, te emplazo a la publicación, bien puestecita en fotos. Y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Adiós! Venga, y adiós. ¡Umami! ¡Adiós!